Y jálese la bandola mi amigo Amigo, esto si te puede llegar a costar algo de dinero Dependiendo que tanto cobre la banda que contrates Pero tampoco te pases y quieras llevarla de 100 pesos la hora mi compa Capaz que lleguen así Un, dos Param, pam, pam, pam Hermosa cariño Hermosa cariño Adiós me han mandado A ser destinado Nada más para mi Y arriba señalaba Culiacán Y asegúrate que sea una serenata sorpresa Imagínate que tu pareja esté toda triste Acostada en la cama Pensando que te olvidaste de ella Por mamón Y de repente llega la bandola mi amigo Y te bajas tú de tu trocón Bien fajado, cinto piteado, sombrerón, chido Bien perro mi compa Y te arrimas a su casa Y le cantas de cerca Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Hasta se me enchina la piel mi amigo Con ese detallazo mi amigo va a ganar porque gana Si con esto no cayó Mejor tírala al olvido y vayas a comprar unas frías pero bien heladas Para matar la depresión Porque si con esto no cayó Pues no cayó mi amigo Lo siento Pero les aseguro que con una serenata bien romanticona Cae la morra porque cae oiga De ahí se van a cenar Y que pase lo que tenga que pasar mi amigo Pero bueno pues aquí les dejo el tutorial de cómo llevar serenata a tu personita especial También les encargo que compartan el video con tus amigos para que se pongan al tiro Y me sigan en mis redes sociales que aparecen aquí abajo Y pues ya nos vamos a la otra ¡Saludos!